Vamos a cocinar un pollo glaseado con tamarindo y lo vamos a servir acompañado de un arroz frito con acelgas chinas. Hoy vamos a cambiar la receta. Les traigo este menú que es muy fácil de hacer, rápido y además no necesitas tantos ingredientes. Para esta receta yo escogí muslo, encuentro, encuentros de pollo como le dicen en Panamá o perniles, tienen distintos nombres, pero básicamente se puede hacer con cualquier corte, el de tu preferencia. Vamos a marinar el pollo y para eso lo vamos a hacer con los siguientes ingredientes. Tengo curry, jengibre finamente picado, ajo y semillas de cilantro. Estas semillas de cilantro las voy a calentar un poco para aprovechar todo el aroma que traen. Tengo una sartén que está caliente, sencillamente las pongo acá sobre la sartén y vamos a rescatar todos esos aromas que tiene la semilla de cilantro. Las muelo muy bien. Lo voy a mezclar con el curry y procedemos a marinar el pollo con esta mezcla. Sal marina, esto es vinagre de manzana, voy a usar dos cucharadas de vinagre de manzana para mezclarlo con el ajo y con el jengibre. Seguimos marinando nuestros perniles de pollo. Ahora nos aseguramos que queden completamente impregnados con estos ingredientes. Los vamos a dejar marinar durante 15 minutos. El siguiente paso es al instar la reducción de tamarindo con la que vamos a glasear nuestros muslos de pollo. Para eso mezclamos los tres ingredientes. Pulpa de tamarindo. Esta pulpa de tamarindo que estoy usando viene azucarada, por lo tanto solo voy a usar la pulpa, soya y vinagre. Revolvemos muy bien para que se mezclen todos los ingredientes. Fuego medio y apenas empiece a hervir lo vamos a estar revolviendo hasta que se reduzca un poco. Y apenas la salsa de tamarindo empiece a hervir la dejamos durante 5 minutos a fuego medio. Mientras tanto voy a alistar este pollo porque le voy a poner una bandeja que pueda ir al horno. Ya mi salsa está lista, les voy a mostrar. La reducción ya está hecha. Entonces con esta reducción voy a pincelar un poco estas porciones de pollo y lo vamos a llevar al horno durante 30 minutos. Llevamos nuestras porciones de pollo al horno que está precalentado a 200 grados y ahorita en 15 minutos voy a revisar a ver cómo está la cocción. Mientras el pollo está en el horno voy a alistar mi arroz frito con acelgas y van a ver lo fácil que es de hacerlo. Las acelgas chinas que también se conocen como bok choy las voy a cortar sin necesidad de que sea finamente picado solamente le voy a dar un par de cortes con el cuchillo y vamos directamente al wok. Tengo listas mis acelgas y este es un arroz blanco común y corriente. Lo vamos a transformar en un arroz frito que va a quedar absolutamente delicioso. Para este arroz frito voy a utilizar un wok que voy a calentar a fuego alto. Sin agregar aceite lo primero que voy a hacer es tostar el ajonjolí. La idea es darle un color dorado a estas semillas de ajonjolí. Los podemos dejar tostar otro poquito. Ya está. Lo retiro del wok y lo guardo para el momento de usarlo ahorita al final. En este mismo wok que sigue a temperatura alta voy a calentar aceite de ajonjolí. Apenas esté caliente el aceite que es muy rápido porque está caliente agrego el bok choy o las acelgas chinas. Nos aseguramos de saltearlas muy bien. El siguiente paso es agregar el arroz. Seguimos mezclando para que se integren muy bien estos dos ingredientes. Ahora vamos a agregar la salsa soya. Voy a poner una cucharada o dos más. Apago el fuego y ya queda mi arroz listo para servir. Huele delicioso, ya se pueden retirar y los vamos a terminar en la sartena. Entonces en esa sartena a fuego alto voy a agregar parte de la salsa que teníamos lista de reducción de soya y tamarindo. Apenas empiece a hervir la salsa voy a agregar el pollo. Ya tengo el arroz listo y tendríamos perfecto el menú para servir. Vamos a bañar nuestras porciones de pollo con esta salsa, con esta reducción de tamarindo y soya que además huele espectacular. Bajo el fuego al mínimo y los voy a dejar cocinar por unos 3 o 4 minutos más. Ya tengo todos los ingredientes de este menú listos para servir. Les voy a mostrar cómo quedó el pollo. Está perfecto, jugoso, ya estamos listos para servir. Voy a servir primero mi arroz frito con acelgas. Vamos a terminar con el abonjolí que tostamos al comienzo para darle algo de crocante a este plato. Estos perniles tienen el hueso, por eso se ven tan grandes, pero son la porción necesaria para un almuerzo o una cena. Ponemos un poco de la salsa y vamos a terminar con algo verde. Tengo cebolla que está cortada únicamente al sesgo para darle un poquito de color a nuestro plato. Y así una vez más cambiamos la receta. Les traigo este menú con muy pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Si te gustó esta receta, dale like y suscríbete a mi canal para que recibas esta y muchas sorpresas más. Si te gusta comer rico, dale like a este video, suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y prepárate para cambiar tu vida cambiando tu receta.